Sí, la verdad que las colectividades es la fiesta de la ciudad. Esta es la fiesta número 35. Creo que he venido a todas, pero como intendente a estas últimas 8 años. Y para mí también es un poco el lugar de despedida de la ciudad, porque es el lugar donde se convoca la ciudad, donde está la historia de la ciudad, de los que vinieron y de los que vinieron en el último tiempo, y de los que viven aquí y vienen a disfrutarlo. Así que muy contenta de estar, que hayamos llegado a colectividades y poder disfrutar mi última fiesta de colectividades junto a una asociación de colectividades que trabaja muchísimo para que esta fiesta sea realidad.